¿Cómo recuperar la vista? ¿Qué cosas se pueden hacer que realmente sí mejoren la vista? Jerry Tennant es un médico. Tengo un libro que se llama La curación es voltaje. Básicamente el doctor Tennant se dio cuenta de que todos los problemas de salud del cuerpo están de una forma u otra relacionados a un bajo voltaje. Se dio cuenta que todas las células del cuerpo que están saludables fusionan entre 20 y 25 microvoltios negativos y que cuando eso baja de 20 automáticamente ya se llama dolor y si llega a convertirse en positivo o 30 porque esto funciona entre pasivo y negativo, ahora se llama cáncer. O sea que él tiene la habilidad de revertir condiciones revisando el voltaje que tiene en distintas partes del cuerpo humano ¿no?